¿Cómo pueden castigarlo a el máximo delito cuando el delito no ocurrió? Cuando el delito nunca pudo ocurrir, nunca pudo ocurrir. Bueno, pero estas son las realidades, mis queridos amigos, de un país como Venezuela. Hablemos un poco de lo que dijo ayer en el programa de la señora Oropesa en Benevisión, Edmundo González. Entonces, que por cierto la gente decía, bueno, qué cosa tan extraña que llevaron al señor Edmundo a Benevisión cuando a María Corina jamás la han llevado. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pensando la gente de Benevisión? Es cuestión de, ciertamente, la pregunta es absolutamente válida, absolutamente válida el hecho de que la gente se pregunte sobre el tema de Benevisión. Pero ya vamos a ver lo que dio. Pero me dice Luis Suárez, máxima pena. Sí, espero haber dicho lo correcto. A veces se me pasa la liebre. Gracias, Luis. A ver, Edmundo González. Queremos que los venezolanos no sean perseguidos por sus ideas y que tengan libertad de expresión. Esa es una ley antidemocrática que promulga la división entre los venezolanos. Entre los venezolanos, ajá, como ha sido todo, dividir a la sociedad venezolana entre patriotas y vendepatrias. Todo como ha sido ese lenguaje pugnasa, retaliador, intransigente, que no es un lenguaje propio de un sistema democrático. Ese es el lenguaje que nosotros aspiramos cambiar, dijo, en referencia a la ley contra el fascismo que se prepara en la Asamblea Nacional. También dijo el señor Edmundo, todo el mundo activado para llevar el mensaje de unidad a todo el país. Un mensaje de recuperación democrática, reinstitucionalización del país. Yo creo que nosotros vamos a ganar las elecciones y vamos a cobrar el 28 de julio el triunfo para la mesa de la unidad democrática. La transición será producto de la reconciliación. Una transición en donde quepamos todos, una transición donde están todos los venezolanos, que no hay exclusiones de nadie. Esa es la transición que esperamos todos. También ha dicho, destacó la importancia de recuperar el salario y el valor real de la moneda, así como la institucionalidad del país. A ver... Mmm...